Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En tanto, la nueva directora del colegio de bachilleres, Silvia Ortega, admitió que tiene una tarea muy difícil, ya que en los planteles del subsistema de educación la tasa de deserción es de 20%. O sea, los chavos que se van, que de plano dejan la escuela. Además de que la violencia y el pandillismo son de los problemas más comunes en estos centros educativos. La exrectora de la Universidad Pedagógica Nacional, la UPN, admitió que la situación de los bachilleres es compleja y habrá que hacer toda una reforma para evitar la deserción de los estudiantes. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!